Hola ¿Qué fue eso? Está pasando un tren así que se ha escuchado mal Hola, nos encontramos en la estación de Tokio esperando el tren para ir al Takaragawa Onsen Este onsen queda como a 3 horas desde Tokio y lo escogimos porque la foto se veía demasiado lindo está como entre medio de las montañas y además es mixto Sí, es que en Japón tradicionalmente los onsen son separados, mujeres con mujeres y hombres con hombres Porque hay que entrar sin ropa al onsen Luego de 2 horas de viaje llegamos a la estación de Takasaki y estamos esperando nuestro tren a la estación de Minakama Esta es la única Esta es la única y estamos ya a punto de subir al bus que nos va a llevar al 11 acuérdense de hacer reserva porque esto si funciona con reserva es gratis solo si tienen reserva porque ahora en el hotel nos dan derecho a usar yucata así que tengo que elegir uno de todo esto pero por mi estatura voy a tener que elegir esta es tu casa? es mi casa es genial es genial ya tenemos nuestras yucatas puestas y vamos a ir a los baños antes de que la comida empiece porque la comida la dan a las 6 hay hay y 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 se supone que acá no se puede hacer fotos o videos dentro de los baños pero igual había mucha gente todos sacándose fotos porque en verdad ahí te va a ir a sacar una foto a tu foto pero entonces todas las personas que estaban sacándose fotos se sacaban fotos ellos mismos igual tampoco y 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 con agua caliente. Bueno, vamos a probar. Supongo que debe ser ese. No, ese. Estamos de vuelta en la estación de Minakami y nos fuimos con mucha pena del onsen. Es demasiado recomendable. De noche es muy bonito porque uno ve la estrella, la luna, es precioso. Sí, es como otro mundo. Así que lo recomendamos un millón de veces. Los que viajen a Japón y tengan el JR Pass, que lo ocupen durante el periodo y que esté activo el JR Pass, porque así pueden tomar los trenes balas y les sale mucho más rápido. Nosotros compramos un pase para tomar trenes normales que paren en todas las estaciones, por eso nos demoramos un poquito más. El viaje dura como tres horas y en un tren bala dura una hora y un poquito más. Chao, espero que les haya gustado el video. Nos vemos.